¿Qué nostalgia me da el recordarte con esas palabras tan tiernas de madre? Cuando por las noches tú me cobijabas al acostarme Como extraño también el calor de tu alma Ese amor materna, madrecita de mi alma Muy pequeño yo estaba cuando tú me dejaste Un dolor desgarrante pasó por mi mente Solo en este mundo ya sin tu presencia tenía que enfrentarme Yo te pido perdón por no haber comprendido Mi mente infantil actuaba como niño Ahora que he crecido recordarte y enferma extraño tu cariño Como extraño también el calor de tu alma Ese amor materna, madrecita, madrecita de mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!